¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Hugo Martínez, soy gerente de mercadeo de Grupo AM, Mari Gran Carmel. Así es, le comento que este lunes 15 de abril vamos a tener una feria de empleo aquí en Centro de Convenciones Gran Carmel. Pues el objetivo realmente es darle la oportunidad a muchas personas que están saliendo ahora, incluso de centros en donde reciben clases de cocina, repostería, carpintería, y queremos darle la oportunidad a estas personas para que asistan a la feria y darle la oportunidad de poder desarrollarse dentro del Centro de Convenciones, prácticamente dentro de la empresa. Sí, los puestos son auxiliar de cocina, cocineros, chef, baristas, reposteros, panaderos, carpinteros y meseros. Los requisitos son traer su fotocopia de DPI, su CV completo, los antecedentes penales y policíacos que no pueden faltar y obviamente la documentación que respalde, que tengan experiencia tanto o que tengan conocimiento tanto en cocina y pues obviamente los chefs, ¿verdad? Prácticamente para las ferias que hemos tenido con anterioridad dentro de la empresa, pues han llegado alrededor de 100, 150. Esta vez pues esperamos esta cantidad, ¿verdad? Por lo mismo es que estamos haciendo la invitación a todo el que quiera aportar o que quiera aplicar pues con gusto. Algo muy que quiero dejar en claro es que también estamos dando oportunidad a personas que tengan del tercero básico en adelante. Esto en el área de carpintería, de meseros, en áreas más operativas. La fecha es este lunes 15 de abril a partir de las 8.30 de la mañana para las 4.30 de la tarde en Salón Alejandro Magno, de Centro de Convenciones Gran Carmel, aquí en Quetzaltenanco.